Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa, en este caso hablando de las relaciones Cuba-Rusia que siempre han sido muy importantes para nuestro país. Y en este caso, pues bueno, se sigue reafirmando la cooperación estratégica entre ambos países con nuevos acuerdos económicos en el tema del petróleo, de la aeronáutica. Entre otros aspectos, así que vamos a comentar. Sí, viajaba a Cuba días atrás Mediev, el presidente, primer ministro de Rusia en estos momentos, y firmaba con Raúl hasta 10 acuerdos de cooperación entre Rusia y Cuba. Bueno, pues es bien conocida la historia de la cooperación entre Cuba y Rusia o la antigua Unión Soviética. Todo aquello que se fue al traste con la desaparición de la Unión Soviética, la desaparición del campo socialista en Europa. Y bueno, lo que todos sabemos que ocurrió después en Cuba, el periodo especial, esa grandísima crisis económica y social que tuvo que sufrir la población cubana, enfrentada directamente al bloqueo yanqui. Han cambiado los tiempos y yo diría que es un símbolo que Rusia, ahora ya no existe la Unión Soviética, existe otro tipo de acuerdos indudablemente, no es lo mismo. Pero esto es un símbolo que Cuba y Rusia vuelvan a rubricar nuevos acuerdos de cooperación de este tamaño. Porque estamos hablando de que Cuba, por ejemplo, va a comprar a Rusia una cantidad de aviones, por ejemplo. Estamos hablando de que Rusia invierte en la prospección de petróleo en Cuba, por ejemplo. Estamos hablando también de que se ha anunciado que una parte de la deuda que tenía o que tiene Cuba con Rusia, que procede de aquella deuda con la Unión Soviética, ha sido cancelada. Y otra parte de esta deuda ha sido refinanciada. Es decir, estamos hablando de acuerdos importantes, acuerdos de calado, que van a servir para que Cuba pueda respirar, por un lado, pueda invertir en sectores estratégicos, por otro. Y pueda reconfigurar sus relaciones internacionales y pueda hacer su política internacional aún con más libertad. Estamos hablando de que Cuba ya no es aquella Cuba aislada después de la caída de los países del este de Europa, de la caída de la Unión Soviética, todos aquellos años 90 e incluso primeros años de la década del 2000. Sino que estamos hablando de una Cuba presidiendo a los países de América Latina, en la CELAC. Una Cuba con acuerdos de calado con Brasil, con Venezuela, con Irán. También visitaba un enviado especial del presidente Irán hace unos días Cuba para firmar nuevos acuerdos de cooperación. Estamos hablando de acuerdos importantes con Bielorrusia, con Rusia, es decir, con potencias, con China. Es decir, que Cuba ya está en otra situación. Y yo diría que esto es simbólico, ¿no, Lázaro? Sí, indudablemente que simbólico y muy importante. Yo creo que se le da un impulso a esta visita del primer ministro ruso, Medvedev, da un impulso importante a los tradicionales lazos de amistad, de cooperación que unen a ambos países, independientemente de lo que significó para Cuba y para el mundo, para los movimientos revolucionarios en el mundo también, la caída del campo socialista y el desmantelamiento de esa gran nación que fue la Unión Soviética, pues no cabe duda que ahora Rusia mantiene una política de amistad, de acercamiento, de cooperación en áreas importantes con Cuba. O sea, que los lazos de amistad que unen a ambos pueblos, pues mantienen una vigencia. Y estos nexos bilaterales y políticos, desde luego que son importantes para todo lo que está aconteciendo, no solo en Cuba, sino también en el área de Latinoamérica y el Caribe. No hay que perder de vista que el imperialismo norteamericano y occidente también han intentado durante decenas de años, durante todos estos años, aislar a Cuba. O sea, la política dirigida por el imperialismo, ese gran delincuente internacional, ha sido aislar a Cuba. Sin embargo, vemos que a pesar del bloqueo y pese a esa presión y a esa política criminal, pues Cuba mantiene una posición, digamos, en estos momentos realmente importante, realmente es un referente también a América Latina y ha sido uno de las piezas fundamentales o de los impulsores fundamentales del ALBA, por ejemplo, ahora Cuba tiene la presidencia pro témpore de la CELAC y relaciones que se van profundizando con Vietnam, con China, Venezuela, Rusia, China. Es decir, que se puede respirar un poco. O sea, pese a toda esta política, pese a la posición común de la Unión Europea, hay que mencionar lo que está ahí en sintonía con esta política de Washington, pues esta visita lo que hace es reforzar esos nexos y lo que posibilita también ampliar la cooperación en áreas estratégicas. Hay que plantear que a Rusia le interesa la relación con Cuba. Le interesa, es importante la relación con Cuba porque hay que ver cómo está la geopolítica y cómo está funcionando el mundo en estos momentos con las guerras que están desatando el periodismo norteamericanos, la situación en Siria, donde descaladamente se está apoyando y armando a los grupos opositores. Y Rusia tiene en Cuba a un aliado estratégico y a un amigo. Y aquí, por ejemplo, hay inversiones en el campo del comercio, el turismo, la salud y la cultura. O sea, aspectos importantes para Cuba, también para Rusia, pero sobre todo para Cuba. O sea, la inversión en el comercio, el turismo, la salud y la cultura. Yo creo que habla bien a las claras del interés que tiene Rusia en estrechar estas cooperaciones, estos vínculos de cooperación con Cuba. Tú mencionabas antes, y no es por cambiar de tema radicalmente, pero me ha venido a la cabeza. Tú hablabas antes de la Unión Europea y de la posición común. Que es la especie de pequeño bloqueo de la Unión Europea hacia Cuba. Esa posición común que fue inventada y que fue presentada a la Unión Europea para ser aprobada por aquel pequeño presidente de España, José María Aznar. Que, por cierto, próximamente espero que vuelva a salir a la palestra informativa la figura de este presidente José María Aznar. Ahora que su partido, ahora que la estructura política donde él se integra, él sigue estando como presidente de la FAES, de este think tank de la ultraderecha europea. Bueno, espero que pronto salga a la palestra informativa, porque ahora con este escándalo monumental de corrupción en el Estado español, a partir de los llamados papeles de Bárcenas, el ex tesorero del Partido Popular. De momento nadie ha hablado de José María Aznar, pero curiosamente el tesorero del Partido Popular, que lo que hizo fue ingresar millones de euros a la caja del Partido Popular de manera fraudulenta y defraudando a la hacienda pública, lo hizo durante todo el mandato de Aznar. Curiosamente nadie está diciendo nada, pero yo espero que en algún momento, algún medio de comunicación saque el papel que tuvo Aznar durante todo ese tiempo. Curiosamente esta persona es el que impulsó la política más agresiva hacia Cuba, el que sigue impulsándola, el que sigue... Y el que se retrató, fue uno de las piedras, digamos, de las piedras angulares importantes que propiciaron, desencadenaron la agresión a Irak. O sea, que es un tipo con una... La foto de las Azores. Sí, la foto de las Azores, un tipo con una ideología, un pensamiento netamente fascista, y que fue el impulsor de esa posición común contra Cuba. El único país que la tiene, hay que decirlo, el único país hoy que tiene un bloqueo económico, financiero y comercial, el más largo de toda la historia de la humanidad, impuesto ilegalmente, violando todas las regulaciones internacionales, toda la legislación internacional de comercio y todo, por Estados Unidos, y el único país que tiene una posición común de la Unión Europea que también limita los nexos diplomáticos, políticos, comerciales con Cuba. Es decir, que a pesar de eso, pues bueno, tenemos el pueblo de Cuba, la Revolución Cubana, pues con su prestigio y su autoridad moral, pues tiene buenos amigos, buenos amigos que quieren comerciar, quieren mantener relaciones de cooperación, y ahí está el pueblo cubano impulsando una etapa muy importante, muy sencillo en su desarrollo y en la consolidación y avance del proceso revolucionario y socialismo en el país.